Y bueno, quizás para hacer al tiro la visión de lo que iba a ser hoy día, luego de ver impacto y hardware HPC, es que ves un sobrevuelo, vamos a ver una parte más técnica, totalmente técnica, que sería ver si todos están con sus cuentas en el servidor Guanaco. Y si las tienen, quizás van a ser algunas pruebas breves, solamente pruebas como para ver si todas las actividades que hagamos a futuro seguramente van a correr bien o no. Y después yo les voy a dejar propuesto una primera búsqueda de papers. Una primera búsqueda de papers, en el fondo. Pero eso es más que todo como la tarea que se van a llevar, que sería, vamos a terminar hoy día con una propuesta de que vayan a buscar papers a la literatura, al Estado del Arte, basado en su perfil que tenga cada uno. Va a ir direccionado en gran parte en ese lado. Entonces hoy día lo que vamos a cubrir va a ser básicamente estos dos puntos del programa, con la que vamos a partir. Este que está antes, lo vamos a ver con más calma la siguiente semana. Y desafíos en el área presente, quizás igual lo vamos a cubrir hoy día, no recuerdo muy bien, si está al final quizás de una de las ofertas. Ya, entonces... Vamos a comenzar. ¿Estábamos grabando? Sí. Ya, chicos. Entonces, bueno. Impacto del HPC. ¿Impacto del HPC? ¿Dónde? ¿Cierto? Uno se pregunta, ya, ¿a quién va a impactar HPC? Entonces, tenemos básicamente tres... Yo en lo personal identifico siempre tres áreas donde podemos impactar, pero puede estar, pueden haber más. Si uno se pone quizás más, dedica más tiempo a encontrar áreas. Pero quizás estas engloban mucho, o la mayoría. Que serían aplicaciones científicas, aplicaciones de entretenimiento y aplicaciones de la industria. Que quizás la industria es un súper conjunto de muchas cosas, incluyendo entretenimiento, ¿cierto? Pero industria, para contextualizarlo, estoy llamando a las empresas, ¿ok? ¿Qué hacen, en general, tecnología e información? Más dedicado a eso, o en general, empresas de cualquier cosa que se escapan de lo que es entretenimiento. Que no tienen por qué ser empresas informáticas. Chicos, ustedes, ustedes actualmente, en las áreas que se han desenvuelto, en las áreas que han trabajado, lugares donde se han hecho alguna práctica o han trabajado, ¿se han topado con problemas, se han topado con que el problema que están solucionando tiene una componente de rendimiento también, asociado? ¿Es el único que quisiera comentar? Yo sí. En mi tesis... Cuenta nomás, sí. Que lo que tengo que hacer es entrenar modelos de Word Embedding, pero el problema es que consume demasiado recursos, y es mucho tiempo. Estoy hablando de que he entrenado modelos que están un día completo, y son demasiado pequeños para lo que yo necesito. Y el otro día estábamos haciendo ciertos cálculos con el profe Matthew, y, claro, entrenar un modelo que me sirva para después hacer estudios de los cuerpos de las palabras. Sería como más de un mes entrenando, así que sí o sí tengo que identificar una forma de hacerlo más óptimo. Ah, ya, entiendo, sí. Interesante esa situación, porque es como una situación donde la naturaleza del problema como que estalla, como que va más allá de lo que puede ofrecer hasta incluso a veces un supercomputador, ¿cierto? Pero quizás, claro, quizás en tu caso podría ser abordable por un supercomputador a nivel mundial. Pero quizás un supercomputador más chiquitito, quizás le queda grande el problema, ¿cierto? Claro. O sea, es que en realidad el problema es que el framework con el que estoy entrenando los modelos no me permite paralelizar. Entonces todo el computador lo hace la CPU. Ah, ya. Espérate. ¿Cuál es la parte que no te permite paralelizar? ¿El modelo? El entrenamiento y el modelo. El entrenamiento y el modelo. Esa es como la herramienta en sí, ¿o no? Sí. Ya. Y ahí vas a tener que pasar a ocupar... Es que estamos viendo todavía porque todavía no identificamos, porque hay otras investigaciones donde han entrenado modelos con la misma librería que estamos ocupando nosotros, que son mucho más grandes. Entonces queremos cachar cómo lo hicieron ellos. Y en caso de que se demanden mucho tiempo, vamos a ocupar otra librería nomás que se pueda paralelizar. Ya, entiendo. Pero ahí, sacame una duda, ¿ahí ustedes pueden ocupar PyTorch o TensorFlow como lo que naturalmente ocupa la GPU? Sí, sí, sí. Es que la otra alternativa es utilizar Cres. Ya. Así que ahí sí se puede. Ya lo he estado leyendo un poco y... Ya, vale. Entiendo. Entiendo. Bien, eso. Bueno, un buen desafío ahí con el que estás metido. Entonces, metido actualmente. Así que probablemente vamos a escuchar más en las próximas semanas del desafío que tiene Nicolás. Y en el caso... ¿Daniela, en tu caso? De momento no he tenido ese problema, así que no puedo aportar mucho. Ya, ok. Ok. Y en tu trabajo de titulación que estás haciendo, Daniela, ahí no hay un... Bueno, ahí tienes un desafío de rendimiento si es que estás trabajando con Héctor, me imagino. ¿Cierto? Sí, sí. Es que de momento todavía hemos probado entradas no tan tan grandes, entonces no he tenido la necesidad, pero yo creo que en algún momento eventualmente voy a tener que buscar más rendimiento para poder sobre todo hacer el tema... O sea, cuando las entradas ya sean más grandes. O sea, cuando las entradas ya sean más grandes. ¿Cierto? Tenlo en cuenta para cada uno de los proyectos en los que estén. Y bueno, Enzo, Enzo estás trabajando conmigo. No sé si, Enzo, te has topado con algo como fuera de lo que estamos trabajando. ¿Dónde haya pasado lo que pregunto? Sí, cuando hice la práctica inicial en el vehículo. ¿Ya? Era sobre conteo de autos con inteligencia artificial. Y la cosa es que eran, bueno, había que hacerlo a tiempo real. Eran como 15 frames por segundo. Como era mucho, estaban intentando reducirlo a 5 y aún así había problemas para comenzar a hacerlo. Sí, si escuché, ahí por ahí me enteré de ese proyecto en algún momento. Que habían varios chicos participando, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Sí, claro. Entonces ahí estaba... Sí, ahí justo pude conocer un poco más ese desafío. Eran como varias... Eran como varios... Era como un pipeline de cosas. Entonces como que el cuello de botella podía estar en varios lados. No me acuerdo. Y... Sí, y es... Y ahí ocurrió... Ahí, bueno, para contextualizar más. Eso, claro, está hablando de un proyecto del UFLAB en donde habían cámaras de monitoreo instaladas en la ciudad. Y estas tenían la... Estaban apuntando a las calles como para ver el flujo de vehículos. Entonces la idea era que haya una inteligencia que pudiese identificar cuándo pasa un vehículo y efectivamente empezar a hacer algo útil con eso, como contar cuántos vehículos pasan en ciertos horarios, etc. Cosas así. Y eso pasaba por una red neuronal, entonces... Pasaba por una red neuronal, ¿cierto eso? Sí. Sí, ya. Y bueno, en alguna parte había lentitud también. Igual 15 frames por segundo en tiempo real. Claro, ya es un desafío. Y ahí sí. Así que hay otras capas más interesantes. Bueno, ahí yo creo que hemos tocado aplicaciones de ciencia, de industria y entretenimiento. Yo creo que ustedes pueden estar muy familiar con el problema eterno de los... Vamos a lo más cercano que serían los videojuegos, ¿no es cierto? Videojuegos nuevos, exigencias nuevas de hardware. ¿Cierto? Entonces es una constante elevación de requisitos mínimos para jugar un videojuego de la época actual. Y cada vez es más cálculo por frame, más cálculo por segundo involucrado para tener ese nivel de realismo, ese nivel de interacciones, etc. Entonces vamos aquí, las diapos que hay a continuación, yo creo que podemos... No es necesario quizás que nos demoremos tanto, a menos que quisiéramos contar algo o hacer alguna reflexión al respecto. Por ejemplo, en astronomía ustedes saben que hay muchos desafíos computacionales para llevar a cabo el estudio de las galaxias, o el estudio de las estrellas, o el estudio del universo en general. Hay muchos cálculos involucrados. Básicamente porque hay que procesar la capa. Así siendo muy simplista, como la foto, lo que voy a llamar la foto entre comillas, hay que procesarla. Y cada foto tomada de los telescopios tiene que ser procesada, en el fondo. Y son fotos enormes. O sea, muchos píxeles, muchos megapíxeles. Y por supuesto que hacer eso al ritmo en que llegan las imágenes es difícil. De hecho, creo que hoy en día lo que se hace es que se filtran muchas imágenes y se dejan algunas para procesar. Si no se filtraran, se estarían acumulando las imágenes, pero a un ritmo mucho más rápido de lo que se podrían estar procesando. Y probablemente habrían ya problemas. Entonces, hay un paso donde se filtran, hay un paso donde se procesan, que tampoco es un tiempo real, que es el tiempo real que conocemos nosotros, como usuarios más normales. Es que tiempo real para nosotros es como tener respuestas dentro de un segundo, no sé, una cosa así como media, que se sienta como inmediata. Menos de un segundo ojalá, o sea, como varias respuestas por segundo, de hecho. Bueno, acá el área es tan exigente que si uno tiene soluciones que responden dentro de una hora, eso ya se puede considerar tiempo real al contexto de astronomía o astroinformática, más en general. O sea, más específico. Bueno, mi colega Pablo se maneja súper bien en lo que es los desafíos de astroinformática y sobre todo relacionado a todo lo que tiene que ver con Machine Learning. Si tenemos a alguien bien cercano, que podría contarnos algún día más sobre esto. ¿Ya? Ahí, claro, ahí hay parte, ya más en concreto, ahí hay parte de las tareas que pueden ser comunes en esta disciplina. ¿Ok? Patrones transformadas de frecuencia a espacio, etc. Convoluciones, operaciones por pixel, operaciones en el dominio de frecuencia, y por supuesto, teras, teras o petabytes de información, de datos. Entonces también hay un problema de almacenamiento. Bueno, acá esto, la FFT, la vamos a ver, tenemos una clase dedicada a FFT, así que por ahora ya saben que la FFT es una transformada que se ocupa bastante para procesar señales. ¿Ya? Y bueno, ¿y cuál es el impacto, por supuesto? Es permitir procesar esta información a un ritmo que sea ok para la escala humana. ¿Ok? O sea, la escala humana también, la escala humana también es una escala que está en espacio-tiempo, ¿cierto? Escala humana en metro, pero escala humana también en tiempo. ¿Cierto? No podemos esperar 200 años para un resultado, porque eso se va de la escala humana. Entonces, gracias a los cálculos oportunos que llegan a tiempo, hemos tenido hallazgos importantes, y uno de esos, esta imagen la puse el año pasado, creo, era la del... O los dejo a ustedes mejor, a ver si la reconocen, esta imagen. ¿El agujero negro? ¿La primera foto? Sí, esa, justamente. Que fue, sobre todo el área de la ciencia, quedó muy, digamos, entusiasmado, y con un sentimiento de mucho logro, ¿cierto? Por esta imagen, que para nosotros, claro, para nosotros, de hecho, si uno está totalmente fuera de contexto, y abre esta foto y la ve, pareciera como un círculo desenfocado, ¿cierto? Como una foto mal tomada de algo que era circular. Pero resulta que era como la mejor foto tomada de un agujero negro. Entonces, impresionante. Y por supuesto que esto tiene un montón de procesamiento involucrado, porque no fue que se le tomó la foto así, ¿no? Sino que probablemente se interpretaron ciertas frecuencias de luz también, y se remapearon, probablemente se remapearon, quizás, a colores, al espectro de colores que vemos. Eso es algo que yo creo, pero muchas veces pasa, para poder hacer la visualización. También otra cosa que me impresiona mucho de esa imagen, es que para tomar esa imagen con un telescopio, se necesitaría como un telescopio del tamaño de la Tierra. Así que hicieron como un algoritmo súper complejo, que conectaba ocho telescopios alrededor de toda la Tierra, para enfocarlos de tal forma que simulen ser un solo telescopio de ese tamaño. Sí, tienes toda la razón. En alguna parte, sí, lo que dice eso es verdad. Esa parte fue un tremendo logro de la ingeniería, o en general de la ciencia, ciencia y tecnología, ya no. Fue súper interesante, y sí, yo me acuerdo que había varios telescopios involucrados, no podía ser uno solo. Y piensen igual toda la coordinación que involucra, o sea, si cuesta ya coordinar cosas que están en un mismo horario, en una zona geográfica más o menos acotada, claro, pensemos alrededor de todo el mundo, tiene desafíos mayores, bastante mayores. Bueno, aquí hay otra. Esta cuando la primera vez la puse, todavía no había tanto furor por dinámica molecular, pero hoy en día la dinámica molecular se ha tomado un protagonismo mucho más alto. Entonces sabemos que incluso por el mismo virus del COVID, tenemos un protagonismo muy alto de lo que es simular estructuras moleculares, proteínas o alguna otra, en donde quizás, no sé si alguno de ustedes se ha metido a entender, si alguno de ustedes pudiese contarlo, yo feliz, ¿cuál es el propósito de una simulación molecular? Así como a muy grandes rasgos, como si uno le explicara a alguien que no es del área. Si alguno de ustedes ha hecho esa pregunta, ha encontrado la respuesta. ¿Qué creen? ¿Qué creen que podría ser? Si es que no están seguros. ¿Es lo que trata de imitar el comportamiento de las moléculas para entenderlas de mejor forma? ¿El comportamiento de las moléculas? Ya mira, de cierta manera... ¿Eso se refiere? Sí, está... digamos que es bien amplia el comentario que diste, pero está ciertamente acertado. Ese comportamiento, claro, es complejo de encontrar. Es complejo de encontrar el comportamiento porque tiene que ver con la estructura de la... Ya, por ejemplo, si está hablando de la proteína, de la proteína. Ah, sí. Pero se refiere entonces al paper que salió de AlphaFold. Ya. ¿Cómo por ahí va? Donde ellos crearon un algoritmo de Machine Learning en el que podía... No me acuerdo si era generar proteínas. Entender el comportamiento de las proteínas del plegamiento de las proteínas. Sí, lo último que dijiste era mucho eso, que era el plegamiento. Lo que pasa es que... El problema, así como la definición de este problema consiste en lo siguiente. Que uno recibe un grafo, llamémoslo en términos bien para nosotros. Uno recibe un grafo, que son las conexiones, las pelotitas, que define una proteína, define como los ingredientes de la proteína, pero la proteína no está completamente definida sin su posición espacial, sin su doblez que tiene, todas sus torsiones. Esas torsiones y dobleces que tiene no son adornos, sino que es clave para el comportamiento de la molécula. Entonces, encontrar esa posición es como... Es un problema que inicialmente pareciera ser probar todas las combinaciones posibles, como algo horrible, ¿cierto? Problema combinatorial, problema de optimización. Y resulta que la posición que ocupa la... El plegamiento que ocupan las proteínas, etc., son estados de mínima energía. O sea, en el fondo, es como el estado que tiene esta estructura para ser lo más ahorrativa posible y pueda existir con mayor facilidad. ¿Se entiende? Entonces, encontrar esa posición que entrega el menor gasto de energía es el problema de optimización. Y clásicamente, la ciencia hacía este proceso con lo que son los algoritmos Montecalvo. Son estos algoritmos que van con pasos estocásticos tratando de converger al óptimo. Con decisiones que van como apuntando al óptimo, pero que no van determinísticamente para allá, sino que van como con un poco de decisiones aleatorias involucradas, lo lleva al óptimo y a veces es muy difícil. Y lo que hizo OpenAI, ¿OpenAI era o no? Sí. Lo que hizo OpenAI, creo, ¿no? ¿Cómo? DeepMind. DeepMind. Ya sí, ¿no estábamos seguros del nombre? Lo que hicieron ellos es justamente, y lo que está pasando harta ahora, es que se está encontrando que las redes neuronales pueden mapear, así como casi de un... casi como de... como si fuera un FDX. FD... F... como de X ahí. encontrar el mapeo dado un input entrega en el output. Es como si estuviera haciendo magia. Y resulta que eso ha entregado resultados con una precisión muy alta. Como del orden de poder sacar resultados científicos y publicarlos. Entonces, el gran impacto es, por supuesto, ese mismo hallazgo de que una red neural puede hacer eso, si es que se le enseñó con muchos datos inicialmente, por supuesto. Y segundo, que... que por supuesto, el costo en trabajo es muy poco, porque está como todo el costo pagado en el entrenamiento. No sé si me entienden. Entonces, es muy rápido. Y además de que además las redes neuronales pueden ser ejecutadas en GPU, o sea, más rápido todavía. Así que... Eso ha sido una tremenda novedad. Algunos hablaban como de un posible Nobel, de los que han hecho estos aportes a ir a la dinámica molecular. Yo no sé la verdad si ha ocurrido eso, pero de que es impresionante, es muy impresionante eso que ha pasado. Así que... Bueno, ahí hay algunos ejemplos de cosas más... más concretas, pero... Pero esto es como lo clásico, ¿eh? Esto es más lo clásico si uno estuviera viendo el algoritmo como un grafo, como partículas en el espacio. Quizás... Aquí me faltó el punto 6, digamos que ese ha sido como la... Lo que hablamos recién de las redes neuronales o de Machine Learning aplicado a este tipo de cosas. No sé si uno creo que me lo tenga notado. ¿Ya? El particular de estos puntos no es necesario que lo vayamos explicando cada uno porque en realidad creo que podría ser exceso de contenido por hoy día, ya que nos quedan hartas cosas por ver. Pero es para que vean ahí y tengan como familiarizado esos términos. Después yo les voy a compartir estas de todas maneras. Entonces, el impacto de HPC por supuesto tiene que ver con la velocidad, pero esa velocidad lo que entrega como recompensa entonces es la creación de eventualmente podríamos llegar a tal punto de nuevas drogas o nuevas curas, ¿cierto? En nuestra edad. Sería una gran posibilidad. Imagínense el impacto que tiene en que podamos construir una cura a una enfermedad 20 años antes simplemente porque era un problema de lentitud computacional. 20 años antes que hubiese llegado sin haber hecho avances tecnológicos en HPC. Entonces, HPC puede ser una gran ayuda en ese sentido. Algo que aclarar inmediatamente es que, claro, HPC no es el exclusivo ayudador, sino que es un ingrediente más de una lista de cosas que tienen que ocurrir, ¿cierto? Y bueno, después tenemos ingeniería computacional que esto es como clásico en ingeniería, no para nuestra área pero para ingeniería por supuesto mecánica, ingeniería también obras civiles que ven cosas más macro, pero el fondo es ver estos dibujos con colores usualmente se refieren a o no sé si usted ¿cómo lo interpretarían esos colores? ¿Qué creen que podría interpretar en la mayoría de los casos o en muchos casos de estudio? Eso, bueno, no sé si eso lo... ¿Qué creen que es esa cuestión? ¿Esa figura? ¿Qué creen yo pienso que puede ser un... Yo no estoy 100% seguro pero yo lo interpreto como un motor o algo así. ¿Ya? Sí, igual, como una pieza de un motor por ahí. Sí, y los colores podrían ser... Podría... Los colores usualmente en estas disciplinas de la ingeniería se interpretan como muchas veces como un problema de encontrar las altas temperaturas o las altas tensiones las fuerzas. ¿Ok? Entonces los colores van interpretando eso esa escala de colores como de frío a caliente en los colores puede significar literalmente frío caliente en temperatura o las tensiones puede significar como la fuerza en ciertos lugares. también puede significar por supuesto muchas otras cosas. Y bueno, ahí sí vamos a mencionar esto que tenemos ingeniería... O sea, tenemos la fuerza, simulación de fuerza ocupando mallas de triángulo, mallas de tetraedro, si es que es 2D o 3D. Esto es muy muy como de cultura general en ingeniería chicos, esto, que si a ustedes les dijeran Computational Fluid Dynamics ¿Ok? CES, incluso a veces si ustedes, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo así que les puede pasar, van a un congreso y alguien empieza a hablarles de CFD, se está refiriendo a esto. Pero como que dicen CFD y se asume, muy conocido. Pero resulta que justo que para los informáticos puede ser eso como o sea, hay una probabilidad de que uno se tope con la primera vez que ve esa sigla en un lugar donde ya esperaban que te la sabía un poco. Entonces, ahí les aprovecho de contar. CFD también es algo muy común y tiene que ver por supuesto con simular fluidos por computador. En este caso no eran fluidos pero si hubiesen simulado lo que pasaba por dentro quizá de los tubos hubiese sido un problema CFD claramente. Y lo otro es precisiones numéricas. Entonces, aquí hay harta precisión numérica que hay que tratar de cumplir que es un desafío. O sea, para que se pongan en el como en la situación hay que ocupar mucho los floating points de doble precisión los doubles en el fondo 64 bits. es muy usado porque hay muchos cálculos de ecuaciones diferenciales ustedes saben que muchos de estos fenómenos lo explican las ecuaciones diferenciales casi todos. Entonces, esas ecuaciones diferenciales para poder simularlas en el tiempo a veces los deltas que hay son súper finos los deltas de comportamiento y eso se traduce en variaciones finas de valores numéricos y esas variaciones finas pueden hacer que un problema diverja si es que es mal manejado y que un problema diverja significa que la simulación se va como en otra dirección totalmente distinta a lo que hubiese pasado. Entonces, para eso es bueno manejar precisión numérica y en muchos otros problemas. Este es solamente un caso donde es muy usado. Bueno, ¿algún beneficio práctico? Claro, poder simular test muy caros en máquina. Entonces, aquí, a ver, ¿qué borré le puse aquí? Aquí están simulando choques de vehículos. Y, claro, ustedes saben que hay unas leyes que obligan a las empresas de automóviles sacrificar algunos vehículos para ver qué notas sacan en seguridad. Entonces, creo que últimamente están permitiendo a las empresas, si es que tienen un buen modelo de simulación, poder reemplazar una fracción de esos choques, de esos sacrificios de vehículos, poder reemplazarlos con algunas simulaciones. Por supuesto, van a quedar algunos también, de los físicos, pero quizás se pueden reducir. Entonces, un tremendo avance. De hecho, eso se ve muy realístico. Si ustedes no sé si se han dedicado a ver esos test de choque, de vez en cuando yo he visto, pero sí, está muy fiel a lo que registran. Entonces, hay una aplicación directa directa que llega ya a los beneficios de seres humanos. Ya, sigamos avanzando. Bueno, aquí está el CFD. Entonces, CFD sabemos que son fluidos simulados con ecuaciones diferenciales y a través de simulaciones numéricas que son llevadas en el tiempo. Esto también es súper difícil, es muy difícil, mucho cálculo. Cuando digo difícil, en realidad se refiere a difícil de hacerlo rápido. Y aquí básicamente hay un método, quizás no sé por qué no noté el otro método, pero básicamente, no sé si ustedes traten de hacer memoria de sus cursos de ecuaciones diferenciales. Básicamente, hay dos maneras de resolverlas, así como desde el punto de vista más computacional. Una es ocupando FEM, que es FiniteElementMethod, elemento finito, y la otra manera, no sé si tienen identificado cuál es la otra manera de hacerlo. Si les suena algo, algo con nombre parecido. No, no me acuerdo. La otra manera de hacerlo clásica, estoy hablando como de las dos maneras clásicas de hacerlo, es con diferencia finita. Entonces, elemento finito, diferencia finita. Recuerden que eso es distinto, uno con el otro. Son distintas formas de hacerlo. Y ambas son formas numéricas de solucionar una ecuación diferencial que, por ejemplo, no puede ser solucionada analíticamente. Entonces, se justifica hacer estos cálculos. en cualquier caso, son métodos difíciles, difíciles para el computador, me refiero, porque requiere mucho trabajo. Sobre todo el FEM, el FEM es un método con mucha buena precisión, pero muy pesado, incluso desde el punto que es la memoria. El diferencia finita es un método que se ahorra el costo en memoria, como el costo tan extremo en memoria, pero paga el precio en que a veces puede ser con poca precisión el resultado, o a veces paga el precio con que la simulación hay que llevarla por mucho tiempo para encontrar el resultado final. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y ahí, claramente, también, hay otra aplicación que sería esto de simular los fluidos y nuevamente construir, ¿cierto? Había puesto las aerodinámicas de los vehículos, esto es un ejemplo, claro, de beneficio. Entonces, si se fijan, ahí se puede estudiar cómo el aire como un fluido va a influir en la eficiencia de desplazamiento de un vehículo. Ustedes saben que, no sé si sabían, pero la aerodinámica de un vehículo tiene un impacto que es significativo para el rendimiento de combustible de un vehículo. Es bastante significativo, es algo que no se puede ignorar. Entonces, es súper importante. Bueno, ahí hay varios test, también esto se hace en los autos de carrera de Fórmula 1 para ver desde la seguridad de esos vehículos hasta que también la eficiencia en que pueda ir más rápido, efectivamente que pueda ganar. Así que, muy interesante esta aplicación, esto lleva décadas haciéndose, pero hoy día se puede hacer con mayor precisión y con menores tiempos de cómputo. ¿Ok? No sé, chicos, si en la carrera a ustedes les habían mostrado estas aplicaciones en algún curso. me parece que no. Ya, no, vale. Son súper importantes verlas una vez, ¿cierto? Y tenerlo claro. De hecho, en los primeros ejemplos que estaban acá, de hecho, esta, déjenme ver qué había puesto acá, porque ahora me acordé que había puesto en cada una, ah, este video lo sacaron. Ya, bueno, va a quedar para el misterio. Y ese puede ser, a ver, puede ser un ejemplo cualquiera de simulación, no. Bueno, ahí hay un ejemplo, chicos. Este es el de las proteínas, o de las, sí, proteínas, ya vémoslas, o moléculas, sí. Tampoco me manejo muy bien la terminología ahí, pero, pero lo que, ese baile que están haciendo, en el fondo, es que se están probando combinaciones, no todas las combinaciones, pero combinaciones con alta probabilidad de poder ser combinaciones que disminuyen la energía, el gasto de energía, como el consumo por existir de la estructura, ¿entiendes? Y, y como están las dos en un mismo espacio, por supuesto que se pueden conectar, eso no, como que no hay nada que les impida que se puedan conectar, y yo aquí, bueno, esto va a terminar en una estructura mucho más compleja, que hubiese sido muy difícil adivinar que hubiesen quedado de tal forma, esa es parte la dificultad de esta situación, de este problema de simulación. Y, entonces, en parte, lo que hacen las nuevas redes neuronales de DeepMind o OpenAI, es que, es como que casi, es como que, de manera muy simple, es como que parten de aquí, y casi que de un viaje, llegan acá, como si estuvieran haciendo un mapeo, como esto corresponde con esto, una cosa así. Ya, a ver. Bueno, después tenemos, tenemos la simulación del micro, del micro, del nano, de lo más chiquitito, que sería simular, más pequeño que las mismas moléculas, ¿ok? Simular átomos, átomos o estructuras, claro, atómicas en realidad, en realidad atómicas. Y también tiene una área muy desarrollada, por supuesto, tiene que ver con física, y es un área muy difícil por el lado de la cantidad de operaciones, entonces, se justifica también hacer mucho procesamiento. ¿Para qué la gente estudia esto? Para la creación de nuevos materiales. ¿Ok? Y, y bueno, se estudian materiales existentes, se estudian materiales teóricos que podrían existir dado, si se cumpliera algo, hay una manera exacta de estudiarla, pero es totalmente difícil. O sea, esta manera exacta que se llama a través de la función de partición, es un problema NP-hard. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, NP-hard, son problemas muy complejos, son problemas de optimización, son más de, son al menos tan difíciles como los de decisión, ¿cierto? De ahí para arriba. Y, por lo general, es transformar el problema de decisión en un problema de cuál es el mejor, en vez de si esto es bueno, o sea, si esto cumple o no cumple, ¿cuál es el mejor ahora? Entonces, optimización. Y, y por lo tanto, se soluciona con el, generalmente se soluciona la práctica con el método 3, que, que viene a ser simulaciones Monte Carlo, con un, la idea entonces es introducir un, o sacrificar un poco de precisión con el objetivo de poder ganar tiempo y poder llegar a algo que es suficientemente bueno para efectos prácticos. Esa es un poco la idea. Así que, bueno, eh, algo interesante que se, que, que ocurre en un caso particular es el caso del estudio de los ferromagnetos, bueno, de los, de los imanes, imanes clásicos, digamos, con, los que conocemos todos, ¿ya? Es que, resulta que estos imanes tienen un comportamiento bastante interesante a ciertas temperaturas, ¿ok? Los, los materiales ferromagnéticos se, se caotizan a altas temperaturas, ¿ok? como está aquí y como que se, como que, literalmente como que se congelaron a bajas temperaturas. Pero existe una temperatura crítica que se llama, que es como una temperatura donde ocurre una transición brusca, donde pasan cosas muy interesantes. Y ese sería, sería como el límite entre el orden y el caos. generalmente en la naturaleza es el límite donde entre caótico y ordenado, ¿ya? Es el límite donde han ocurrido casi todas las cosas interesantes en la naturaleza, ¿ok? Se, se dice que, que la misma vida, la misma vida, nosotros, los seres vivos, la vida se creó por una combinación precisa entre orden y caos, ¿ok? Entonces, mucho caos, como que no hay oportunidad para que aparezca nada complejo porque está todo como tan caótico que son como puras cosas microscópicas nomás interactuando fuertemente y muy poco caótico es como si estuviera todo en pausa, como todo estático, ¿cierto? Entonces, ese punto intermedio es el que hace producir cosas interesantes y acá hay un ejemplo, un ejemplo de, claro, de muchas, muchas partículas ferromagnéticas que estilo automata celular, ya que están como fijas, no es que se estén moviendo, sino que cambian de blanco a negro y a medida que se sube la temperatura, no, a medida que se está bajando la temperatura, perdón, se está bajando la temperatura, ustedes van a ir viendo que se empiezan a, llega un momento donde está la zona como de interés que yo creo que vendría a ser como por ahora, por lo que está ahí. ¿Ok? Y, bueno, quizá era un poco antes, como por acá, por ahí quizá, por ahí. Y después ya se queda todo congelado, o sea, ahí ya está prácticamente todo congelado y no tiene más movimiento. Entonces, eso se llama el modelo de Easing, si quieren verlo más en la física. Y tiene hartas aplicaciones. La gente ha extendido este modelo para que sea como un modelo más abstracto, en el sentido de que ya no solamente dos cargas, como si fuese un imán, sino que N cargas. Y han salido cosas muy interesantes. Ahí se llama el modelo de POTS y ese modelo puede, resulta ser tan genérico que puede explicar incluso comportamientos de las personas. Uno puede simular un conjunto de personas, como en el fondo uno puede interpretar la simulación como si fuesen interacciones entre personas. Es algo súper interesante. Bueno, tenemos simulación de clima. Ustedes saben que hay también ecuaciones diferenciales. Bueno, ahí sí que está claramente diferencia finita, FEM, está puesto. Las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿les suenan? Esa es una de las ecuaciones diferenciales, una de las más usadas. Espérense un poquito. Es una de las ecuaciones más usadas para para fluidos viscosos. Es compleja, por supuesto, alto cálculo, pero permite eventualmente llegar a algo con harta precisión. Y bueno, ahí está la definición de ecuación diferencial. Solamente para que se les haga familiar, no lo vamos a ver en detalle ahora. pero ecuaciones diferenciales, recuerden que es un campo donde HPC hace una contribución bastante importante. Aquí estaba mala la foto. Y ahí están nanomateriales. Esa está mala la foto. Pero ustedes saben que finalmente eventualmente la aplicación del clima con HPC sería poder predecir el clima. Eso es básicamente que predecir el clima parecía ser algo tan cotidiano, pero si nos ponemos a pensar bien es un tremendo avance poder predecir el clima para los futuros cinco días, ¿cierto? En realidad es algo que quizás si lo pensamos dos veces es impresionante poder predecir el clima. ¿cierto? Algo que se ve como tan tan caótico pero a cierta escala se puede tratar de agarrar todo y simular con un sistema complejo. Bueno, los nanomateriales se parece un poco a lo que mostré antes y lo voy a pasar un poquito más rápido, pero en el fondo la aplicación sería poder estudiar efectivamente nuevos materiales. creación de nuevos tipos de estructuras moleculares que puedan terminar en un material que nos pueda servir para alguna cosa, ¿cierto? Aquí están simulando un material, de hecho. Y si se fijan al medio, ven al medio que tiene como un cierre. Entonces, creo que aquí están probando la resistencia del material y si se fijan están tirando el extremo de la derecha. Mira, si se fijan con detención, el extremo de la derecha lo están tirando. Es como que están viendo cuánto aguanto. Y llega un momento donde se, bueno, como que se parten dos, justo ahí en la... Entonces, ahí se estudian en fondo qué tipo de estructuras pueden ser más resistentes a qué tipos de fuerzas. ¿Qué tipo de estructuras después tenemos, bueno, la... Enbody, que sería todo lo que es simulaciones de... de galaxias. Podemos... Yo creo que podríamos tratar de hacer un ejemplo en body en uno de los laboratorios, chicos. Hay un... Hay un ejemplo de NVIDIA que simula así como el problema en body y podríamos tomarlo como base y tratar de hacer algo. O tratar de jugar con ese como a nivel más... más usuario. Como subir el tamaño del problema y ver la dificultad. ¿Ya? Entonces, el problema gravitacional tiene... Bueno, es un problema complejo. ¿Por qué creen que el problema gravitacional de muchas partículas es difícil en cálculo? ¿Por qué? Si ustedes tienen un ejemplo de N partículas y quieren ver cómo se comporta el... cómo es el comportamiento gravitacional de esas partículas. ¿Cuántas operaciones creen que hay que hacer en general? ¿En un cuadrado? Sí, correcto. Correcto. En el fondo, es cierto que por cada partícula tenemos que ver cómo influye la fuerza de todas las otras, de las N-1. Y por cada partícula hay que hacer eso mismo. Entonces, si tenemos N-1B trabajo por cada partícula y por cada partícula hay que hacer lo mismo, en el fondo tenemos del orden de N cuadrado operaciones para saber, solo para saber cuál va a ser el próximo movimiento de cada partícula. Y tenemos que hacer eso en cada instante de tiempo. Y imaginemos que son millones de partículas. Entonces, es bastante trabajo. O sea, menos mal que no. O sea, por supuesto que estamos felices de que no es un problema combinatorial, no es un problema que sea exponencial en trabajo, porque si no nos podríamos olvidar de tratar de hacerlo. Pero es un problema con suficiente trabajo como para que ande lento en un computador. Esa es la parte relevante de mencionar. ¿Ya? Y bueno, ahí están las ecuaciones. ¿Ok? Esto se lo, yo se los voy a dejar para que lo vean con más calma si quieren revisar. pero básicamente aquí la, si se fijan acá, lo que está haciendo es que está calculando la, claro, esta es la masa, esta es como la masa del cuerpo I por su posición de cuerpo I, ¿ya? Su fuerza, en el fondo, esto es como su fuerza que va a tener en el instante T va a ser igual a la constante gravitacional y con todos los MJ, ¿ok? Con todos los otros objetos, en el fondo. La suma de todas las fuerzas de todos los otros. Y aquí se calcula el vector correspondiente entre I y J, entre el, bueno, partido aquí por el módulo entre I y J, etc. ¿Ya? Esto está sumido en tres dimensiones. Bueno, y el impacto de HPC en Enbody, entonces, tiene que ver justamente con con simular el universo. Entonces aquí, esta es una simulación bien famosa que ocurrió en algún momento que le llamaban la simulación Millennium, donde simularon la, trataron de simular casi como básicamente tratar de simular el universo a un nivel muy grande, a una escala muy grande. Entonces probablemente no llegan al punto de los planetas, ¿ya? Que es mucho detalle, pero probablemente llegan al punto de los galaxias. Y quizás sistemas solares, no sé. Yo creo que galaxias, probablemente. O sea, las galaxias probablemente son un puntito. Podría ser. Y, y bueno, y ahí trataron de ver cómo sería el universo si uno lo pudiese ver de lejos todo y lo simularon. Entonces llegaron a cosas de ese estilo. Ahora, no, no estoy tan enterado si, si esto llegó a algún, así como a alguna conclusión concreta sobre algo del entendimiento del universo. Pero sí, fue un proyecto que se llevó a cabo. Probablemente llegó, seguro que hay conclusiones importantes, pero yo, yo no las manejo en este momento. Pero si quieren saber más, pueden buscar ahí Millennium Simulation. Está súper interesante, está bonito igual. Y si se fijan en el universo. No estoy seguro si fue esta. ¿Ah? Que no estoy seguro si fue esta, pero hubo una simulación de este estilo. Y recuerdo que una de las cosas como más importantes que se descubrieron fue que la materia en el universo no estaba distribuida uniformemente. Ah, ya, sí. Eso, qué bueno que lo mencionaste. Sí, como si como si fuese súper sparse, una cosa así, ¿cierto? Sí. Sí. Y de hecho, quizás tiene que ver con cómo se ve ahí, miren, que es como como mucho, como si fuese como filamento, ¿cierto? como cuando uno ve la estructura ósea en un microscopio, es como puro filamento. Es impresionante cómo uno puede ver las similitudes a muy gran escala y a pequeña escala de ciertas cosas. Eso a mí siempre me ha llamado la atención. Como el diseño que tiene nuestro universo. Bueno, de hecho, no sé, eso sí fue el mismo artículo que leíste, pero igual, claro, se hablaba de que hay una como una geometría fractal, por supuesto, incluso a estas escalas. Todavía hay una geometría fractal de toda la, una estructura fractal en el fondo del universo, que tiene que ver igual con como con este, como con esto de que hay un contenedor, pero lo que ocupa el contenedor, lo que está ocupando dentro del contenedor tiene como una, utiliza como una fracción que a veces es asintóticamente menor que el mismo volumen contenedor. Por decirlo de alguna manera, quizás acá, acá quizás no hay que hablar de un volumen contenedor porque eso nos entiende muy bien aquí. Porque ese espacio, claro, no tenemos una caja, no sabemos si vivimos dentro de una caja, de hecho, es como una pregunta que es muy realmente compleja de responder. Bueno, interesantes esas imágenes, ¿verdad? De hecho, parecidas, incluso parecen como, si uno lo ve a la rápida, parece como algo medio de biología. Y, bueno, y tenemos ahora cosas más cercanas, ¿cierto? Deep learning, que ya seguro es conocido para ustedes, así que esa imagen creo que cuenta el título de la historia, ¿cierto? Como las capas convolucionales pueden, cuando son varias, se llama red profunda, pueden llegar a interpretar algo a un nivel más macroscópico, de los detalles, es como que se va construyendo un significado mayor bottom-up. Esa es la clave de las redes neuronales convolucionales que hoy en día pueden entender lo que ven en gran medida. Bueno, y ahí parte del entrenamiento, backpropagation, pero en realidad ustedes van a ver esto con mucho mayor detalle en otros cursos, ¿ya? Eso es solamente una ilustración. O ya lo vieron, quizás, posible. Y por supuesto que una aplicación directa sería ¿qué mejor aplicación que esta, ¿cierto? Porque si no tenemos inmediatez, queda la escoba. Y a la escoba si un auto se demora cinco segundos en entender que la luz era roja, o que pasó de verde a roja, ¿cierto? O que se atravesó un auto y resulta que se da cuenta que se atravesó cuando ya el auto se fue. O sea, claro, nada que ver. Tiene que ser inmediato, tiene que ser a la velocidad que ocurren las cosas de nuestro mundo físico. Y eso significa tiempo real y eso significa procesar pero a muchas operaciones por segundo. Bueno, eso fue científico, pero después entretenimiento e industria, ya lo habíamos mencionado, tenemos ray tracing, que sería una de las cosas que es más llamativa últimamente, que es el algoritmo que se ocupa para hacer fotorrealismo de los renderings, ya sea de películas o de videojuegos, y de a poco se adopta cada vez más en la industria de los videojuegos. Entonces sabemos que esto requiere muchas operaciones porque hay que lanzar muchos rayos en el display, ciertos rayos obviamente aquí está como ilustrado, los rayos como que se generan de cada píxel para el escenario y así se hace todo un proceso de ver cómo rebotan y cómo llegan a la fuente de luz y eso después se propaga como hacia atrás y se puede entender entonces cómo la luz fue rebotando y perdiendo su intensidad hasta finalmente llegar a luz humana. Y eso provoca las imágenes fotorrealistas. Hay una ecuación que define esto que es la ecuación de rendering que es una integral en el fondo que en el fondo esta ecuación lo que dice es define cuánta cuánta es la cantidad de energía de luz que sale de un punto basado en todo lo que le influye alrededor. Y eso tiene que ver un poco bastante con lo que es ray tracing que es considerar el medio ambiente y no solamente un punto aislado. bueno esto esto se ve con mayor detalle en mi curso de compilación gráfica ¿cierto? Así que ahí ahí eso se puede profundizar más. Y el impacto bueno lo sabemos ¿cierto? El fotorrealismo por sí solo ya ha sido una contribución importante. A ver veamos qué sale aquí. aquí hay una hay un ejemplo entonces de un algoritmo estilo basado en ray tracing entonces que está funcionando claro no es un video sino que la persona se puede sentar a mover la cámara y a viajar por donde quiere ir. Y por supuesto que como la escena cambia el punto de vista de donde está mirando cambia tiene que recalcular todo cada cambio de punto de vista. Por eso es que se ven esos puntitos porque bueno esos puntitos se ven porque hoy en día el algoritmo solo por sí solo no puede converger suficientemente rápido para la interacción humana que son algunos milisegundos. Pero sí con la ayuda de Machine Learning ustedes quizás han estado al tanto ¿cierto? de los últimos avances que un poco de ray tracing más un poquito de denoising con una red neuronal efectivamente hacen que uno llegue como a la imagen ruidosa y le aplica un denoiser y llega rápidamente a una imagen que es muy así pero muy parecida a la como a la a la verdad que se hubiese calculado procesando simplemente con el algoritmo ray tracing. No sé si alguno de ustedes ha podido probar algún videojuego con ray tracing últimamente si alguno ha tenido experiencia o alguno tiene una tarjeta que sea de estas RTX actualmente Sí yo probé el el Doom creo que era que tenía ray tracing el Doom ah buena sí excelente y claro el el no te acuerdas cuál Doom si el último o el último último que salió unos meses atrás o el previo no el previo el previo el que se llama Doom no sé si Doom 4 o Doom ahora no me acuerdo creo que era Doom en realidad tampoco me acuerdo pero creo que era Doom vale no me acuerdo mira no me acuerdo si tiene ray tracing quizás no tiene quizás no tiene pero pero de todas maneras si tienes esa tarjeta Daniela tú puedes probar algunos algunas demos que pueden hacerte ray tracing y y puedes verlo ahí en vivo o sea puedes ver cómo tu tu tarjeta hace esto que yo digo que que es una parte de ray tracing y otra parte de machine learning por supuesto que lo hace transparente para uno o sea uno ve el resultado final si a uno no le dicen qué pasa eso no habría forma de enterarse yo pensé que tenía porque te exigía una RTX ¿exigía? sí por eso pensé que era con ray tracing vale yo la verdad que estoy no estoy completamente seguro tengo la sensación de que no pero tengo la sensación de que no de que no pero quizás mira quizás quizás te pedía RTX por una cosa del DLSS que es como una cosa del super sampling que es como para jugar en 4K en resolución 4K sin afectar tanto el rendimiento no puede ser eso voy a buscar porque en realidad no me acuerdo y esto miren esto es fotorrealismo también en tiempo real y sí sí se ve bastante bien cierto o sea creo que la tonalidad de la luz está muy real eso cuando uno sale de repente a hacer una caminata le toca un día nublado efectivamente uno lo ve así cierto o sea es súper real la imagen entonces ahora este demo tiene solamente un pero tiene un engaño ya que es que la iluminación fue precalculada ok o sea si bien uno puede moverse no sé si aquí aquí el jugador se mueve si bien uno puede moverse técnicamente uno podría moverse desplazarse la iluminación es precalculada que quiere decir eso que todas las sombras esas sombras así la luz y todo viene calculado antes y como que se pinta todo se pinta y queda así por siempre entonces si por ende el videojuego no puede cambiar el estado del día no puede por ejemplo volverse soleado porque si no esto va a seguir así como con el elenco como estático es como si fuese papel de cocurar pero hoy en día esto se puede lograr de manera como sin engaño o sea se puede lograr cosas así ya hoy en día así que ese es más o menos a lo que quería llegar profe igual vio el tema de NERF que es como un si que no sé si se utiliza Ray Tracing pero es como un modelo que crearon para a ver NERF lo más optimizado acá tengo el lo que estoy buscando es que me suena a ver vale si creo que alguien algún chico una vez lo puso pero estoy acordándome si es lo que creo a ver a ver acá o no esto esto cierto si tú me confirmas pero si recuerdo bien era como que a partir de una imagen o a partir de algunas imágenes él como que el modelo completa como para tener la visión 360 de la estructura o no si si algo si era que igual lo vi hace tiempo pero no andaba como por ahí con el rendimiento si esto está súper bueno creo que puede complementarse muy bien mira ahí claro lo que hacían antes otra o sea esto ya se quería hacer hace tiempo esto es como otro trabajo de un año antes probablemente esto es un año después y bueno cambios no todo claro y aquí está el input que son algunas imágenes abajo parece ese este está súper bueno y a ver y parece que igual maneja el cambio de luz o sea si manejara el cambio de luz bien si si en el chat le envía una página donde sale el tema de le llaman relighting ah en el chat de zoom de zoom el computador se pone muy lento cuando grabo si cuando no comparte pantalla y sobre todo cuando grabo es que encima este computador tiene resolución 4K y como que se le va se le va encima a ver al final sale eso ¿cierto? no ahí ahí claro bueno sí está súper bueno yo lo veo como un a ver lo veo como un complemento súper bueno a finalmente las aplicaciones donde yo me lo imagino que podría ser utilizado puede ser en los escenarios que están muy distantes ¿cierto? cosas que están muy distantes y a veces uno tiene cuando uno se mueve uno como que el punto de vista cambia levemente con las cosas muy distantes ¿se han dado cuenta? por ejemplo un palacio así como en la lejanía uno camina metros y metros y metros y prácticamente lo ve como un poquito agitado ¿cierto? claro ese tipo de cosas puede tener un impacto muy positivo sí está súper interesante esto y ojalá que ojalá que podamos seguir viendo noticias ver si algún día lo podemos probar también de repente si tiene porque tiene github estaría setup este lo tenemos que probar yo creo pongámonos la meta de probarlo en el semestre si alguno se quiere adelantar bienvenido si lo trae probado perfecto si no vamos a dedicar un día a ver si lo podemos levantar bueno ya gracias Nicolás ya y para terminar entonces ¿qué hora es? son las 5 ¿cierto? sí la opción me tapa justo la hora bueno para ir terminando Big Data Big Data que en realidad Big Data es como cualquier problema que tenga hartos datos ¿cierto? es como todas las otras aplicaciones todas las otras áreas pueden ser Big Data si son con input pesado tenemos Big Data tenemos el proceso de analizar estos datos ¿cierto? que empezamos a darle cierta estructura y cuando ya tomamos decisiones y procesamos todo más estructura aún ¿cierto? entonces como de data no estructurada data estructurada es un caso bien común es un desafío bien común en Big Data entonces dando un ejemplo cercano podría ser lo que lo que estabas viendo tú Nicolás ¿cierto? del procesamiento del lenguaje natural ¿cierto? ¿cierto? que claramente tiene que ver con también hay un desafío ahí de lo no estructurado a lo estructurado ¿cierto? sí bueno procesamiento de grafo procesamiento de grafo es un desafío bien grande chicos procesamiento de grafo en realidad el grafo puede estar representando una gran variedad de problemas así que si uno logra procesar bien un grafo o sea hacer operaciones eficientes sobre un grafo en realidad lo que uno está logrando es de tremendo impacto porque está logrando procesar muchos problemas que se representan como grafos o sea está creando una solución no para un problema sino que para una familia de problemas por eso que los grafos son tan importantes porque es una de las representaciones posibles de de un problema de un determinado escenario las relaciones al final estas son relaciones entre entidades entre elementos y así como también las matrices son una manera de representar muchos problemas la matriz probablemente viene a ser como un caso particular de grafo quizás porque al mismo tiempo la matriz está conectada con el grafo o sea uno un grafo lo puede representar como matriz en realidad la matriz es todo lo contrario sería vendría a ser como el caso que engloba ¿cierto? todas las posibles conexiones entre todos con todos una cosa así bueno después tenemos seguridad que también son hartos datos imaginemos encontrar un sospechoso en una base de datos son búsquedas son interpretación del input también y y ahí hay búsquedas de base de datos indexadas etcétera y ahí tiene que ser búsquedas ojalá instantáneas ojalá y ahí llegamos chicos esta fue la presentación de hoy día entonces lo que vimos hoy ahora en este rato fue aplicaciones en distintas áreas no sé si me gustaría chicos que de lo que acabamos de ver ustedes pudiesen contarme lo que están haciendo o lo que les gusta a cuál de los ejemplos se relaciona si le encontraron relaciones a lo que están haciendo o a sus intereses si es que encontraron o si es que faltó también me lo pueden mencionar faltó mencionarlo voy a partir por ejemplo con Enzo personalmente como que no me importa tanto la parte de la aplicación como que me importa más como disfrutar lo que estoy haciendo y como que no sé como muchas veces eso es como trabajar dentro del mismo campo sin preocuparme de que aplicaciones podría tener ya perfecto sí es justamente lo que hacemos en computación cierto que que hacemos a veces una herramienta o hacemos un algoritmo y quedamos contentos porque eso lo va a tomar otra persona y claro y lo va a usar en alguna aplicación en particular cierto más o menos algo así Enzo te refería sí sí claro y y eso es súper importante porque porque hay un hay un cierto nivel de esto es como si fuese como un árbol con la raíz arriba no es cierto como arriba está como lo más medular de la informática y uno va bajando y como que va aplicando 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 y quizás en las hojas de ese árbol están las aplicaciones en concreto cierto es muy difícil navegar ese árbol como de la computación desde la teoría hasta la aplicación yo creo que nadie puede estar en todo ese árbol completo estar 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 bien digamos estar así como haciendo cosas importantes en cada parte uno realmente se sitúa en un sector cierto entonces yo en lo personal me siento súper identificado con lo que dijo Enzo también que es que quizás estamos como yo me siento que estoy como por la mitad en lo personal que no estoy en ninguna aplicación en particular tampoco estoy en la raíz porque probablemente la raíz es como estar en el caso de no sé como la raíz la raíz cierto es como estar en el caso de proponiendo un nuevo modelo de computación algo así pero sí en la mitad donde uno está trabajando con los algoritmos con nuevas técnicas y pudiendo entregar herramientas a los siguientes niveles que vienen para que se beneficien haciendo su como haciendo su labor en esta jerarquía donde uno recibe de arriba cierto y entrega hacia el siguiente en ningún caso significa que arriba sea más más importante o superior que lo abajo o sea es como simplemente no sé si me entienden no estoy dándole ninguna como nivel de que algo es mejor que otro sino que distinta de lo abstracto a lo concreto eso es el fondo de lo que estoy diciendo en tu caso Daniela no sé alguna algo que quisieras comentar con respecto a lo que vimos algo que te ha llamado la atención en lo personal en realidad en lo personal preferiría seguir buscando e investigando un poco antes de decir no en realidad me gusta más esto que este otro pero me llama harto la atención que está mencionada me gustan los algoritmos y en realidad me gustaría ver a lo mejor la posibilidad de trabajar en mi tesis y poder paralelizar el algoritmo que estamos investigando a lo mejor en un futuro no tan lejero vale perfecto que bien que bien super y Nicolás en tu caso yo estoy yo estoy en la otra vereda a mi me gusta ver como se aplican todas estas técnicas ya a distintas áreas perfecto ver el resultado eso me llama harto la atención y en el caso de aplicarlo por ejemplo a mi a mi a mi investigación poder ver los resultados ya a través de todas estas técnicas sería super bueno eso es lo que me motiva super que bien entonces tenemos en el grupo que somos somos poquitos somos cuatro conmigo ya por lo menos tenemos variedad que es super bueno y vamos a poder ahí entendiendo cierto la como vemos HPC desde distintos puntos de vista quizás lo que importa chicos yo yo ahora yo creo que como siendo más 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 consciente con con la concentración y el modo online yo les propongo lo siguiente que probablemente la diapo 2 la diapo 2 igual es como de tomarse algunos minutos varios minutos entonces creo que la pura diapo 2 nos dejaría como consumir entonces en vez de eso yo quiero proponerles que la diapo 2 la guardamos para la otra semana esta que son esta va a ser como la que vamos a hacer la otra semana que son 50 son prácticamente puras fotos pero es como lo que acabamos de hacer que es hablar hablar y reflexionar sobre las imágenes que vemos y y ahora yo les les doy un descanso ok les doy a ver no puedo ver la hora son las ¿me dicen la hora chicos? 5 9 5 9 vale juntémonos a las 5 y media descansen un rato y a la vuelta vamos a entonces hacer el vamos a revisar si estamos todos bien en Guanaco como para cambiar un poquito lo que estamos haciendo y después de eso vamos a dejar establecido que búsqueda de papers puede hacer cada uno ¿ya? y con eso terminamos hoy día entonces nos vemos más rato 5 y media ya estoy grabando vamos a compartir ya entonces a ver ¿qué habíamos dicho? ya chicos ustedes tienen a ver ¿me pueden confirmar quienes tienen cuenta ya en Guanaco funcionando? o sea que pueden entrar tienen su home etcétera yo yo tengo ya yo también ya Daniela en tu caso ¿te ha entrado Guanaco? ¿el servidor Guanaco? no no escuché no escuché nada no sé si estabas hablando Daniela sí perdón que estoy un poco lejos no 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 tengo cuenta ya mira mira en un terminal ¿estás en Linux? no pero me puedo cambiar a Linux ya vale ya eso eso es mejor más fácil para que siga las mismas indicaciones ya chicos entonces lo que vamos a ver mientras se conecta Daniela lo que vamos a ver es esto lo vamos a acá entonces hoy día vamos a simplemente a dejar todo lo que queda a continuación en realidad es bien breve ok vamos a terminar vamos a dejar preparado nuestro ambiente de trabajo mínimo para hacer programas en CPU programas en GPU y para eso simplemente quiero asegurarme que pueden entrar que tenemos algunas cosas mínimas como los compiladores las opciones de compilación en el caso de OpenMP tener CUDA ver si compila bien y vamos viendo qué hora nos da porque si si deblamos muy poco en eso podemos ir viendo algunas herramientas adicionales ok y quizás enfocándolo a a los casos de cada uno pero igual recordemos que tenemos que dejar unos minutos quizás eso puede ser si terminamos todo rápido dejar unos minutos para un segundo chico está escapando mi gato ya y entonces si también veo los papers eso eso le ya bueno están dentro no sé si tienen nada la posibilidad eso está dentro no sé si el resto tiene la posibilidad Nicolás ¿puedes entrar igual? para que vayamos probando algunas cosas sí enseguida me conecto profe ¿qué va a pasar con con Guanaco? ¿va a quedar siempre yo o después cuando ya esté funcionando Patagon se va a quedar inhabilitado? va a funcionar va a seguir funcionando va a ser algo adicional así que y de hecho Guanaco cumple un papel súper bueno que es que es exclusivo es casi exclusivo para la informática algo que no va a ser así para el Patagon el Patagon de hecho es muy es muy amplio es no solamente la universidad la universidad ya es harto pero además son otras universidades la Chile la Federico que son nuestros invitados de cierta manera nuestras visitas que vamos a tener así que el Patagon va a tener yo creo que los primeros meses quizás de aquí a junio yo creo que con seguridad el uso no va a ser tan intensivo así que en nuestro semestre de clase yo creo que vamos a poder ocuparlo con con bastante tranquilidad pero ya quizás en el fin de año yo creo que ya va a tener un uso intenso si es que los usuarios lo usan como digamos si lo usan como como me han solicitado que lo quieren usar y Guanaco en ese sentido siempre está más descansado eso es lo bueno sí sí que he hecho que últimamente está siempre solo sí ya entonces ya bueno ahí estamos con todo bueno acá ya lo bueno que pueden entrar déjenme ver algunas cosas déjenme ver algo a ver acá una cifra a ver ya tenemos bueno tenemos tenemos Cuba tenemos tenemos librerías de álgebra lineal también instaladas y también nuestros programas se funcionan en realidad estamos bastante bien creo que tenemos todo lo mínimo para andar yo estaba casi seguro de que iba a estar simplemente que no me acuerdo dábamos igual harto tiempo que Guanaco había estado sin entrar a Guanaco y como tengo estos otros nodos de los que entro entonces Guanaco realmente entro cuando es el ram pero ojo que igual en este ramo chicos vamos a volver a hacer esto pero para el patagón en algún momento probablemente y tampoco quiero dejarlo como para los últimos días sino que quizás para mitad de semestre o probablemente el otro mes o para que aprovechemos más el patagón y ahí quizás nos volcamos todo al patagón y sería incluso mejor ya entonces eh con lo visto estamos bien a ver que versión tenemos de GCC la 10.2 bien 11.0 ya igual también y acá las cuatro tarjetas está todo en descanso hasta el top no sé si ustedes bueno si ustedes conocen las características del del servidor pero tiene tiene 28 núcleos físicos lo que se traduce en 56 cores virtuales como los que muestra el sistema operativo esos cores físicos están distribuidos en en dos dos CPU no sé hay una de 14 y otra de 14 que están puestas en una placa madre de que aguanta dos CPU que eso no sé si ustedes se acuerdan cuando yo les contaba no sé si se acuerdan cuando yo les mencionaba el término de NUMA una arquitectura NUMA de computador así les suena suena ese término bueno NUMA va por la sigla va por Non Uniform Memory Access entonces existen dos arquitecturas esencialmente que es NUMA en este orden UMA y después NUMA no sé UMA es como lo más clásico es como lo que lo que es como lo normal podríamos llamarlo ya que es cuando significa Uniform Memory Access que en el fondo es cuando un procesador puede acceder a a todos los a toda la memoria de manera con un con un costo constante con un costo uniforme en el fondo en el fondo uniforme en la distribución de costo de que se accede a la primera posición de memoria o a la última palabra de la memoria de toda la memoria RAM estoy hablando de memoria RAM entonces en el fondo si se dan cuenta es una clasificación que se da simplemente por la manera en que la CPU y la memoria interactúan y y por otro lado NUMA significa claro no uniforme significa que acceder a ciertos lugares de la memoria cuesta más que acceder a otro cuesta más tiempo tiene mayor latencia y eso viene dado no digamos no es que ningún fabricante quiera eso quiera que ciertos lugares cuesten peores pero es inevitable cuando uno tiene multi socket cuando tiene una CPU puesta en la placa madre tiene otra CPU puesta en otro lado de la placa madre y si ustedes pudiesen ver esas placas madre tienen déjenme ver si por casualidad Daniela no estará en la sala espera no ya y y bueno y esa de hecho vamos a mostrar con imagen socket motherboard algo así algo como eso entonces están eso una CPU aquí otra CPU acá y si ustedes pueden observar están las memorias aquí la memoria memoria RAM entonces cierta memoria como esto acá por ejemplo todo este bloque estoy así como tratando de englobar el mouse está asociado directamente a este chip que quiere decir que ese chip o ese subconjunto por sí solo es como una región UMA pero no es toda la placa UMA entonces la otra región es como otro UMA y los dos UMA cada uno es UMA pero no es UMA para la memoria de los otros para llegar a la memoria de los otros tiene que hacer una consulta a través de la CPU tiene que pasar primero por la CPU es como que tiene que tocarle la puerta y decirle oye necesito acceder a un dato tuyo de los que tú tienes guardado y este le dice ah ya pasa nomás y es mucho más lento mientras que cuando accede a sus propios datos lo hace sin preguntar a nadie o sin pasar por ningún lugar extra eso se llama NUMA eso es NUMA por el puro hecho entonces de que llegar a ciertos lugares de los datos cuesta más que llegar a otros entonces hay un desafío grande a nivel del sistema operativo que es que los programas que ocupan multinúcleos ojalá puedan hacer un uso eficiente considerando que existe un escenario NUMA en algunas máquinas y sobre todo ocurrir en las máquinas de servidores entonces cosas se imaginan un escenario desfavorable muy desfavorable si uno estuviera haciendo algo multicore una especie de hola mundo pero de peor caso algún ejemplo yo les puedo dar uno les puedo dar uno que se va a entender harto si ustedes tuvieran un un programa con lanzando que que va a ocupar dos núcleos entonces y supongan que justo por mala suerte por alguna razón un núcleo se ejecuta aquí y otro núcleo se ejecuta acá y cuando cada núcleo inicializa sus arreglos sus datos entonces este núcleo los inicializa acá y este núcleo los inicializa en su otra región y después justamente por cosas de la naturaleza de la aplicación resulta que tiene que este núcleo tiene que acceder a los datos del otro y este a los datos del otro entonces se produce como una cuestión cruzada donde se produce el peor caso como la mayor distancia en la forma de encontrar los datos ese tipo de situaciones si se si se multiplican así como por un factor fuerte por la cantidad de threads que están conviviendo puede llevar el rendimiento de una aplicación paralela a a rendimientos horribles de hecho a veces puede ser peor que el secuencial entonces hay que tener mucho ojo esas son cosas que por lo general no está del todo solucionado que uno diga ah no me tengo que preocupar es transparente pero se está tratando de llegar a eso se está tratando de llegar en fondo a que cuando uno programe en realidad el sistema operativo se haga cargo de esa cuestión y que uno uno pueda verlo que uno como programador se le exponga esto como como algo sencillo como si todos los núcleos fuesen un pool de núcleos nomás y toda la memoria fuesen un pool de memoria ¿no es cierto? Profe ¿y eso solamente se puede solucionar a nivel del sistema operativo o a nivel de arquitectura también hay otras formas de mitigar el retraso? ¿A nivel de arquitectura y de hardware tú dices? Sí Sí, también hay formas hay formas últimamente las compañías de hardware que fabrican computadores a veces salen con ideas nuevas de cómo cómo llevar la memoria a los procesadores y de cierta manera tratar de hacerse cargo de este problema para que sea de ahí para arriba transparente para todo lo que viene pero está a nivel está como a nivel de prototipos o de repente productos que salen pero que no son el estándar son como de hecho son como la excepción hoy en día el estándar es esta situación actual y el sistema y el sistema operativo trata trata de como de hacerse cargo en lo más posible para que el problema no se le traslade a uno en su código ¿cierto? porque lo peor que podría pasar es que el código que uno está haciendo tuviera que hacerse cargo de estas cosas ahí ya se vuelve horrible esa situación se vuelve muy poco mantenible en el sentido de que si esa software hay que llevarlo en los años se vuelve un infierno así que tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta es lo más importante por ahora yo diría que hacerse cargo en el mismo programa no es algo que quizás sea tan aprueba a futuro o sea no sé si sea una buena inversión a futuro porque posiblemente a futuro como dije se vuelva transparente entonces eso eso en todo caso lo vamos a ver bien en detalle más adelante Numa Yuma esto fue un adelanto ya entonces ¿vale que volvió Daniela? Daniela mira entonces estando en tu laptop ya fíjate haz un ls en la carpeta oculta que se llama .ssh así fíjate si tienes alguna llave pública que sería un archivo .puf ahí tú me cuenta no sé si hablaste que no se escuchó nada .ssh que todavía no pero en la raíz profe así como .ssh 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 pero profe eso todo el SSH tengo que hacer en la misma o sea donde en alguna parte no donde donde sería tu home de hecho deberías estar así como en home y tu cuenta ¿cierto? sí ya ahí mismo si te arroja error es porque la carpeta no la tienes creada y ahí tú dime si te arroja error dime nomás y lo arreglamos ya sí porque no no me está no ya ya entonces escribe escribe créate la carpeta así un ratito y ahí vamos a retomar y ya entonces chicos con esto la otra semana vamos a tratar de vamos a hacer de hecho un una actividad de programación que vamos a hacer una primera actividad y y entonces para que para que entiendan cómo se va a avanzar en el programa las actividades prácticas básicamente se adelantan harto como que parten más o menos como de acá como unidad como que las actividades prácticas van a ir haciendo como unidad 3 y 4 pero las actividades más teóricas van a ir barriendo el programa como de inicio a fin más o menos ok entonces eso en realidad porque actividades prácticas de las primeras unidades es como que no se puede hacer mucho entonces o sea o mejor dicho es más sería más interesante hacer actividades prácticas lo que viene ya eso y y ahora chicos entonces ahora voy a parar la grabación conmigo conmigo Gracias.